El vehículo fue abandonado en la invasión Jocelyn Álvarez en Nuevo Chimbote. Los delincuentes se llevaron la máscara de la radio y huyeron. El GPS permitió la ubicación del auto y el sistema de la unidad apagó el motor. Yo ya vi cómo ya tendría el dato exacto, porque el GPS me indicaba que estaba ya el carro inmovilizado. Primeramente el GPS inmoviliza el carro. Segundo, te quedaba la ubicación exacta. Y el GPS marcaba la zona de Bellavista. Claro, esta es una zona que se llama Jocelyn, ¿no? Vía Jocelyn. Entonces el GPS marcaba de Bellavista. Poco a poco, al acercarse más a la zona, el GPS ha marcado Jocelyn. Los asaltantes fingieron ser pasajeros y solicitaron el servicio de este colectivo de la línea 222. Minutos después, los ladrones amenazaron al chofer y se apoderaron de la unidad. Lo han covoteado dos nada más, lo que me hizo el chofer. Primero lo han bolsiqueado, lo ha querido robar, no ha tenido nada, solamente su plata. En el momento de votarlo le han pedido un celular para que le pidan un supuesto rescate, pero él no anda con celular. Agentes del Serenazgo de Nuevo Chimbote y de la Policía Nacional llegaron a esta zona alejada para recuperar el auto.